Bueno, fuiste uno de los elegidos por Shea, como el día, no el día después, la semana después, pero ¿qué sacás en limpio? ¿Le creíste a Shea? ¿Te cambió en algo lo que pensabas antes de hacer la entrevista? ¿Cambiaste de opinión? Bueno, yo no cambié nada, yo le creí porque él dijo la verdad, que había salido con el chico, que lo había abusado, él no dice abuso, dice amor, para nosotros. Él lo vivió así, ¿no? Esta es una discusión medio bizantina, porque no estamos discutiendo, ahí está mi amigo D'Alessandro, lo puede decir mejor que yo, sabe mucho más, no estamos discutiendo un delito, estamos discutiendo una cuestión moral. Entonces, chau, gracias, querido. Entonces, entonces la realidad pasa tres veces por 500. Claro, bueno, a ver, más que el debate moral, digo... No, digo realmente que el debate es moral, porque delitos me parece que no hay, porque el chico, en los audios que yo tengo, por lo menos, dice que tenía 16 años, lo dice él, no lo dice seis, mamón. Lo que pasa es que uno lo ve medio ilógico, pero también, si se transporta a esa época, todavía, desgraciadamente, no teníamos los mecanismos que hay hoy de informar a nuestros hijos que eso no se puede hacer, o a los adultos. Mira, el otro día te voy a contar, mi nieto, yo en un momento le mordí la cola, mi nieto de seis años, entonces lo levanté, ¡ah! le hago. No, eso no se hace. Hoy los chicos están... y yo me sentí, te juro, muy mal, pero le molestó. Antes no, antes al chico desnudo se lo ponía la pileta junto a los tíos. Entonces, realmente creo que han cambiado tanto y tan vertiginosamente los tiempos que podemos pasarnos discutiendo seis meses más y no vamos a llegar a ningún veredicto. Pero esta discusión es necesaria, ¿no? Creo que el testimonio de Lucas puede llegar a despertar a muchas personas a sentir la necesidad de denunciarlo, porque yo no creo que haya un cambio desde lo legal. Pero a Lucas le hace bien salir a hablar, poder contar. Digo, me parece que no prescribe su dolor, eso no va a terminar. Su dolor va a seguir estando, pero al menos es lo que le sugiere su terapia y cuántas personas pueden sentirse identificadas. Mirá, yo estoy contando en el programa de la noche cosas mías personales que siempre las contaba en la intimidad. Y Carlos Monti, que es mi amigo personal, lo sabe. Lo contaba en la intimidad, pero ahora lo puedo contar públicamente y me hace bien. Y el otro día conté cómo fue mi primera historia a los 13 años con una mujer de 36, amiga de mi familia. Y la verdad, hoy sería un abuso y esa mujer estaría presa. En ese momento era como hasta un rasgo de canchereada para mis amigos. Por eso todo ha cambiado, pero en alguna forma, de chicos, o por un médico, o por un cura, profesor de gimnasia, sin querer, un tío, todos hemos abusado, aunque sea cuando un tío te llevaba a hacer pipí. Porque hoy no se puede, antes se podía. Los jardines de infantes, por ejemplo, mi hija iba a un jardín de infantes donde el portero llevaba a las nenas al baño porque la directora estaba tomando el té. Entonces, realmente, hay que controlar y vigilar todo. Todo, todo. Gracias a Dios que pasa esto. Hoy tenemos en claro que los abusos tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Siempre hay abuso cuando hay desigualdad. En edad, en condición social, ¿no? En entorno, de poder. Hago una consulta. Bavi, bienvenido. Porque en el caso puntual de Jay, Jay sabía, y estaban esperando lo que le dijo el abogado, esto va a prescribir, no desbola que va a prescribir. Yo pregunto, si vos matás a alguien en la esquina, ¿esperás que prescriba o salís a aclarar que vos no cometiste el delito? Salís a aclarar. Porque sabían que había un delito. Entonces, me parece que ya te doy a 16, 15, 14, menor de edad, punto. Pero se dejó asesorar, le quiero preguntar a Mauricio. Más que inmediatamente. ¿Cómo? Más que inmediatamente. Yo voy a la justicia y digo, mire, tengo una denuncia de esto. Es lo mismo que la extorsión. Cuando a vos te torsiona que sea esto de vos o te miré el WhatsApp, vas a la justicia y dejás un precedente. Yo estoy acá a disposición para cuando esto aparezca. Yo creo que quien calla otorga. Me parece una irresponsabilidad y de un nivel de inmadurez total. O no de inmadurez, de hijaputés. El tema de... Bueno, esperemos que prescriba y chao. No, prescribe y chao. Así que cuando alguien tenga un hecho de esto, denúncelo en el momento, porque después pasa el tiempo en la Argentina. Es lo mismo que nada. Pero, Babi, lo que pasa es que... También nos tenemos que controlar un poco. No, lo que te quería decir, Babi... Es la metodora de denuncia, ¿no? Está bien. Pero lo que te quería decir es que la denuncia, él narra no solamente... A ver, él no narra una relación de amor, supuestamente, de 6 o 7 años. Habla de violación. Habla, claro, habla de un abuso sexual concreto, digo. Me parece que eso también está quedando un poco de lado. Y que lo difícil es de demostrar. Porque está como la discusión en la edad. Pero eso es difícil de demostrar. Y él habla de un abuso sexual concreto. Sí, es difícil de demostrar. ¿Quién tiene forma de demostrar el hecho de la violación? No hay. Pero además, Lucas no desmentía un vínculo sentimental. No desmiente que durante esos años también sentía un amor especial. Lo que no está bien es que ahí el adulto no era él. No, claro. No era él. Claro. Lo que pasa es que también había otros adultos. No escucho en los audios de Lucas que diga, sos una basura, si no te extraño. Claro. Pero eso es para un psiquiatra, yo no lo puedo analizar. Pero la relación de años, eso me lo contó Jeff. Sí, la relación de años existió. ¿Mauricio? Creo que a poco que fue avanzando esta cuestión. Cuatro años. Primero, Jay se sorprende y se quiebra. Nosotros vimos un Jay en la primera declaración y después lo fuimos viendo tomar valor a medida que empezó a aprobar o se convenció que judicialmente no hay nada para hacerle. La realidad es que él tuvo un proceso penal y la causa se extinguió. Por lo tanto, no hay ninguna razón. Ni siquiera, recién lo dijimos, pero bordeamos algo que está en duda. Vos dijiste, él dice, yo lo voy a accionar por injurias y Lucas Benvenuto puede contestar diciendo, yo voy a aprobar que es verdad lo que dije. Tampoco es así. El Código Penal te dice que si a vos te acusan de injurias y salvo que la persona que te acusa te invite a aprobarlo, cosa que nunca va a ser Jay, o que exista una causa penal, vos no podés probar la injuria. No podés probar que es verdad la injuria. Si vos deshonrás a alguien públicamente, el tipo que deshonró no puede decir, ahora lo voy a aprobar, salvo que haya una causa penal. Y acá la causa penal terminó. Por eso está fuerte. Pero si la injuria es, vos abusaste de mí. Hubo una causa penal y se determinó que no. No, no se prescribió. No, no se prescribió. Pero se extinguió la causa penal, se extinguió. No existe más responsabilidad. A mí me duele que pase esto, pero por eso está canchero Jay. No, pero perdóname, una cosa es que se extinga por el paso del tiempo y una cosa es que la justicia diga, está sobreseído porque el hecho no sucedió. Claro. A ver, hay un cambio cultural. La justicia no tiene que ser más clara. Porque también estamos todos en este debate finito si de 14 y 16, ¿qué pasó? ¿Qué sintió, no sintió? La prescripción, Pamela, es una de las formas anormales de terminación del proceso. A ver, si me disculpás, si me disculpás, yo quería decir que, a ver, la pregunta mía es, ¿cuándo termina el debate? Claro. Porque podemos seguirlo 20 años más. Entonces, un día va a haber que poner punto final, porque mientras discutimos esto, hay 2 millones de generados usando el pibe por ahí que no lo seguimos. Hay un montón de lucas. Entonces, creo que podríamos todos los días volver con Jay Mamón, se fue, volvió. Sí, pero, Bavi, hay algo cierto. Se nos escapan por atrás un montón. Claro que sí. Pero hay algo cierto, Bavi, nunca más va a volver a la televisión un tipo grande con un pibe de 16, le va a decir que le dio la chechona. Eso se terminó. Y en esto tiene que ver mucho esto. Yo creo que la fiesta... Claro, que era una gracia. Era una gracia. Y se va a acabar las fiestas donde algunos tipos caían con un sobrinito de 16 años y todo el mundo sabía que era la pareja. Eso se va a acabar.